buenas tardes vamos a empezar a revisar la parte teórica perdón la parte práctica de este ejercicio de este mercancías en consignación y el primer método o el método que vamos a revisar es el método de inventarios perpetuos ok el caso práctico dice de la siguiente forma un comitente denominado fábrica de zapatos s a déjenme ver si está grabando ok si envía a su comisionista operadora comercial liverpool calzado por valor de 10 millones de pesos con instrucciones de vender dicha mercancía con el 30 por ciento de sobreprecio ojo aquí ya les estoy marcando cuánto es el inventario que yo le estoy mandando al comisionista que fueron 10 millones y aquí les estoy marcando en cuánto van a vender esa mercancía es decir cuál va a ser el precio de venta que es el 30 por ciento más de lo que éste le costó ok este el comitente utiliza el método de inventarios perpetuos aquí les menciona para el control de sus mercancías registrando en almacén 50 millones como saldo inicial ok bueno aquí lo importante de esto es que nos dice que el método a utilizar es inventarios perpetuos ok vamos a hacer el primer asiento el primer asiento tiene que ver obviamente con con este con el primer dato que tenemos si aquí lo primero que tenemos que hacer es abrir el inventario del comisionista sale con 10 millones porque es la mercancía que yo le estoy mandando para esto tenemos que revisar las cuentas me voy a jalar las cuentas voy a traer las cuentas aquí están las cuentas sale voy a revisar las cuentas para que vayamos como entendiendo en cuál tengo que cargar en cuál que tengo que abonar y por qué sale si recordamos lo que vimos en el vídeo anterior aquí les mencioné que el costo de la mercancía remitida en consignación si se tiene que cargar en la cuenta de almacén de mercancías en consignación que es la cuenta de almacén del comisionista ok eso es entonces lo primero que voy a hacer voy a cargar la no será quien diario para que les quede claro si voy a cargar a la cuenta con se llama la cuenta se llama almacén de mercancías en consignación salen voy a cargar ahí porque entró 10 millones de pesos ok y de dónde sale esa mercancía acuérdense que esa mercancía pues la tenía yo en mi almacén normal ok de mi almacén la estoy sacando para mandarla al almacén del comisionista ok por lo tanto la salida es de mi almacén ahí va a ser el abono por los mismos 10 millones ok ese es el asiento número uno sale y acuérdense que es importante que ustedes pongan una descripción del movimiento si por ejemplo aquí le voy a poner este que le ponemos remisión de mercancías en consignación sale ahí está incluso le pueden poner fecha y todo lo que ustedes quieran y las cuentas sale vamos con el asiento número 2 el asiento número 2 dice el comitente es más lo voy a hacer grande el comitente expide el cheque número 216 de la cuenta el número tal de banca ser fin para cubrir factura 1.122 por concepto de transporte de mercancía en consignación por 2.421 más y no olviden el iva porque muchos en su tarea como que el iva lo dejaban entonces no se les olvide el iva sale ojo aquí hay un dato importante que les marqué con azul que es el nombre de la cuenta banca ser fin este banco es el que utiliza el comitente sale más adelante vamos a ver cuál es la cuenta de banco que es van país que utilice el comisionista ok entonces si es una cuenta del comitente quiere decir que si sale de mi contabilidad sale de mi banco de acuerdo y son gastos entonces voy a cargar a la cuenta recuerden dónde se cargaban los gastos los costos aquí dice que la de costos y ventas de mercancías en consignación se carga del importe de los gastos sí que origine la mercancía en consignación y aquí me dice este se pagaron gastos de transportación de mercancías en consignación entonces pues el cargo va a ser esta cuenta de costos ok vamos a irnos a hacer el asiento voy a cargar a la cuenta de costos y ventas de mercancías en consignación de acuerdo tengo que registrar el iva porque la cuenta dice es masiva ok iva acreditable recuerden que el iva que tiene que ver con los gastos y costos es iva acreditable y el que tiene que ver con ingresos de dinero o ventas es el iva trasladado y el abono es a bancos porque salió de mi cuenta de bancos de acuerdo ahí está salió de mi cuenta de bancos de acuerdo cuánto fue el valor de el costo el gasto perdón fueron dos mil cuatrocientos veintiuno de acuerdo tengo que sacar mi multiplicación para saber voy a cambiar aquí el formato de las monedas de la del número si tengo que sacar de el monto de cuánto es el iva si para determinar el iva solamente multiplico el esta cantidad que es el subtotal es el gasto si por el punto 16 y me va a dar de cuánto es mi iva que es de 387 si ojo cuando yo pago del banco pues yo pago todo si yo pago tanto el el costo del gasto el subtotal digamos como el iva si yo nunca voy y digo sabe que nada más cóbremelo del costo el gasto el iva yo no lo voy a pagar estaría padre no que digamos no sabe que el iva yo no lo pago solo págueme este los gastos no pero no no se les olvide porque también fue una duda bueno un error que encontré recurrente en su ejercicio si yo pago pago todo es más si yo voy a la tienda y me compro un refresco de 15 pesos sí y a lo mejor ya tiene el iva incluido y el refresco sólo cuesta 12 pesos por ejemplo ah bueno pues yo no le puedo decir a la tienda sabe que sólo cóbreme 12 pesos el iva yo no lo pago si cuando yo pago pago todo pago el valor del refresco y pago también el iva entonces yo tengo que sacar del banco completo de acuerdo que serían 2808 es más lo sumo desde acá sale para más fácil ahí está 2808.36 y ese es mi asiento 2 vamos ahora con el asiento 3 de acuerdo ya se empieza a complicar un poquitito no tanto si en el asiento 3 dice el comisionista informa al comitente haber realizado durante el primer mes las siguientes operaciones mercantiles sale el asiento 3 sería vendió el 40 por ciento de la mercancía recibida al contado según la factura tal sí y depositó el importe a la cuenta de banco van país ojo ahí me está diciendo que la depositó ahora la cuenta del comisionista por lo tanto yo no tendría por qué meterla a la cuenta mía a la del comitente sale no me ha llegado el dinero y hasta que el comisionista no termine su mes o su mercancía y saque su comisión y sus cuentas no puede depositarlo la mía de acuerdo entonces ahí me está dejando muy claro que lo depositó a su propia cuenta de acuerdo vamos a hacer las cuentas precio de costo cuánto es lo que él recibió de mercancía sale él acuérdense que recibió 10 millones sale eso fue el total que recibió si él está vendiendo el 40 por ciento vamos a poner por acá una flechita sale si él dice aquí que vendió el 40 por ciento sale cuánto es lo que se supone entonces que vendió cuál es el 40 por ciento de 10 millones si me voy a mi calculadora aquí para que lo podamos hacer desde acá si tengo 10 millones y determino el 40 por ciento por punto 40 me sale que lo que él vendió en esta primera venta son 4 millones de acuerdo y ahí está eso es el precio de costo eso es lo que él vendió y este saldo lo voy a ocupar para mi inventario acuérdense ok ahora vamos a ver el precio de venta si para el precio de venta él ya dijo bueno no dijo él yo dije como comitente en el contrato que lo íbamos a vender al 30 por ciento de sobreprecio ok entonces serían 4 millones es el precio a valor de costo sale vamos a sacar el precio de venta sale que dijeron que era el 30 por ciento más sale igual vámonos a la calculadora y lo mismo de esos 4 millones voy a determinar ahora el 30 por ciento sería eso por punto 30 y me da un millón 200 mil estamos de acuerdo sale ese es el precio el 30 por ciento eso es el 30 por ciento me falta saber cuánto es el total del precio de venta déjenme quitar el subrayado total del precio de venta sale el total del precio de venta pues serían esta suma esta y esta suma sale 4 millones déjenme ver si encuentro un signo de más aquí está sale el precio de venta grande cuenta que es como si yo sumara pues el precio original de costo más el precio del 3 el más el 30 por ciento y me dan 5 millones hay 200 mil ok ese sería ya el precio total de la venta el precio de costo más el 30 por ciento son 5 millones 200 me falta determinar ahora me falta determinar el iva de acuerdo tengo que determinar el iva y sería de los 5 millones 200 que es el total de la venta si por el 16 por ciento que sería por punto 16 vamos a poner por 16 por ciento sale vamos a sacar calculadora 5 200 por el 16 por ciento son 832 mil pesos salen déjenme quitar el subrayado de esta parte para que nada más tengamos como que los resultados va ahí está sale serían 832 mil el iva sale ahora el precio total masiva vamos a sacar precio total más iva sale pues sería obviamente cuando sumo pues los 5 millones este 200 que es el precio de venta más los 832 mil pesos y vamos a sacar la suma pues serían más 5 200 serían 6 millones 32 mil pesos ok ese sería como el total 6 millones 32 mil pesos sale ese es el precio ya más ahí y va listo de acuerdo ok las cantidades que les estoy subrayando son las que vamos a utilizar vamos ahora sí ya que tengo todas estas cuentas ya nos podemos ir a hacer el asiento de acuerdo y creo que era el asiento número 3 muy bien ojo lo primero que voy a hacer es sacar de mi almacén los 4 millones ¿por qué? porque ya los vendí ya no tengo 10 millones ya vendí 4 entonces me van a quedar 6 tengo que hacer esa cuenta ok tengo entonces que sacar del almacén 4 millones para eso recordamos que en la cuenta de costo y ventas dice voy a sacar de esta cuenta el costo de la mercancía el costo de ventas sale de la mercancía remitida en consignación si el costo el precio de costo de la mercancía en consignación ok aquí me dice el precio de costo el costo de venta de mercancía acá ya me dice precio de venta ok aquí es costo sale es más aquí les voy a subrayar del costo sale y entonces voy a cargar a costos y venta de mercancía sale y la voy a sacar del almacén acuérdense el almacén se abona del costo de las mercancías vendidas en consignación y aquí les puse incluso costo de ventas sale ¿cómo se llama? no es cierto no se llama mercancía se llama almacén sale y ese precio de costo ¿cuánto sería entonces lo que tengo que sacar? ahí ¿dónde quedan mis cuentas? aquí cuatro millones ok sí porque aquí del almacén estoy sacando pues lo que ya vendí ¿de acuerdo? vámonos con el asiento 3A vamos a ponerle 3A o 3-A o 3-1 etc sale ahora me toca hacer el registro de la venta ¿de acuerdo? sí tengo que hacer el registro de la venta ojo esto fue de costo contado es decir entro el dinero a la cuenta del banco pero lo malo es que pues no entro a mi banco le entro al comisionista sale entonces yo no puedo hacer el cargo a mi cuenta de banco ¿sí? hasta que él me pague voy a hacer el cargo por lo pronto ahora el comisionista tiene la deuda conmigo porque él ya tiene el dinero pero no me lo ha dado entonces lo que voy a hacer es acuérdense que cada vez que tengo deudas con alguien bueno más bien alguien que tiene una deuda conmigo que no sea cliente bueno pues es deudores diversos ok lo voy a mandar a deudores diversos ¿sí? y el abono va a ser al costo de ventas porque acá dice ¿dónde dice? acá está del precio de venta se abona del precio de venta de la mercancía vendida por el comisionista ven si se tienen como que ir medio aprendiendo o revisando sus esquemas de aquí donde de resumen de las cuentas ok voy a abonar entonces al costo y ventas de mercancías en consignación ¿de acuerdo? y al IVA no se les olvide como es un ingreso es IVA trasladado ¿de acuerdo? aquí lo voy entonces a cargar voy a cargar el total que me va a pagar acuérdense ¿sale? a mí me pagan el total con todo y el IVA entonces es lo que tengo que poner la cantidad completa los 6 millones 32 mil ¿sale? y el abono bueno primero la mercancía fue de 5 millones 200 y el IVA que fue por 832 mil listo ¿sale? vamos ahora con el asiento 4 vamos a revisar que dice el asiento 4 dice de la mercancía recibida vendió a crédito o sea hizo otra venta ¿sale? de los 10 millones le vendió primero 4 y le quedan 6 ¿ok? este pero del total de los 10 millones vendió porque aquí dice de la mercancía recibida vendió a crédito el 50% a un cliente con la factura tal ¿ok? ahora voy a hacer estas cuentas él había recibido vamos a hacerlo poco a poco ¿va? él había recibido 10 millones de mercancías ¿vale? pero de esos 10 millones en esta venta dice que vendió el 50% ¿sale? ¿cuánto es el 50% de 10 millones? la mitad ¿cuánto es la mitad de 10 millones? ¿sale? serían 5 millones ¿sale? ok ahí está ese es el precio de este de costo de la mercancía ¿ok? eso es lo que él vendió ahora tenemos que determinar el precio de venta vamos a determinar el precio de venta ¿sale? de los 5 millones si le dijeron que el precio de venta es al 30% más ¿de acuerdo? tengo que sacar cuál es el 30% de 5 millones para después sumarlo ¿de acuerdo? voy a irme a mi calculadora y voy a hacer la cuenta 5 millones por 1.30 ojo ahí ya lo que hice fue sacar directo el valor pero bueno mejor vamos a hacerlo por separado para que no se confunda ¿ok? 5 millones por .30 me da 1.500.000 ¿sale? me da 1.500.000 1.500.000 ¿de acuerdo? ahora acá como le pusimos le pusimos total precio de venta total precio de venta sale y para sacar el total del precio de venta recuerden que tenía que sumar el precio de costo más el porcentaje que le aumente vamos a tratar otra vez de sacar el signo de más si acuérdense que para sacar precio de costo digo precio de venta es el precio de costo más mi incremento de la venta y serían 6.500.000 ¿sale? ahora el IVA me falta el IVA me falta determinar el IVA de los 6.500.000 voy a multiplicar por el 16% y vamos a ver cuánto es el IVA serían de 6.500.000 serían 1.040.000 ¿sale? y el precio de venta más IVA es igual a serían eso más los 6 ahí más los 6 500 ¿sí? el precio total sería de 7.000.000 ¡ay! no lo borré otra vez ¿sale? serían 6.500.000 más el IVA es igual a 7.540.000 listo ¿sale? ahí está ya lo que voy a utilizar es esta es el precio de costo y es el precio de venta ¿sale? vamos a hacer el asiento acuérdense que primero lo que tengo que hacer es sacar de mi inventario ¿sale? sacar de mi almacén sacar del inventario del comisionista los 5 millones ¿ok? y para eso pues voy a copiar el asiento en el que hice lo mismo en la venta pasada ¿sale? es decir cargo a costo y ventas y saco de mi almacén por el precio de costo ¿cuál es el precio de costo? 5 millones listo ¿sale? vamos con el asiento número 5 ah no es cierto es el 4A porque me falta calcular bueno me falta más bien registrar la venta ¿ok? para registrar la venta esta fue a crédito ojo esta venta fue a crédito ¿de acuerdo? entonces no entro al banco del este comisionista no este no entro a su cuenta de banco ¿sí? tengo que hacer uso de la cuenta de clientes de mercancías en consignación porque es una venta a crédito y recordamos que aquí vimos que la de clientes de mercancías en consignación se va a cargar por el importe de las ventas a crédito de las mercancías en consignación ¿ok? entonces voy a cargar a clientes mercancías en consignación ¿sale? y voy a abonar a la cuenta de acuérdense a cuál a cuál tenemos que abonar cada que hay una venta ¿sí? cada que hay una venta tengo que abonar a la de costo y ventas de mercancías en consignación porque aquí lo dice ¿sale? tengo que abonar el precio de venta de las mercancías en consignación ¿de acuerdo? entonces aquí sería costo costo y ventas de mercancías en consignación ¿sale? y también a mi IVA trasladado porque es un ingreso incluso puede ser IVA por trasladar ¿sale? voy a cargar el monto total porque recordamos que el cliente paga el monto con el IVA que serían entonces los 7 millones 540 y voy a abonar el precio de venta que fue de 6 millones y medio y el IVA que fue de 1 millón 40 ahí está ¿de acuerdo? y ya quedó mi asiento 4 ya vamos ya nos falta poquito vamos por el siguiente dice el C el comisionista informa al comitente o sea el comisionista nos informa a nosotros que obtuvo un pago parcial del cliente al que le vendió la mercancía tuvo un pago de 3 millones y medio ¿ok? de lo que debía que creo que eran 7 millones 540 ¿sale? va a dar un pago por 3 millones y medio ¿de acuerdo? es decir le tengo que restar a la cuenta del cliente porque pues tengo que abonarle su deuda ¿no? tengo que disminuir su deuda ¿sí? ojo si le pagó entra al banco del comisionista ¿sí? entonces como le entró al banco y no a mí y él tiene el dinero que me tiene que pagar en algún momento nuevamente voy a cargarle a su cuenta de deudores diversos deudores diversos ¿sale? y la voy a abonar pues a la cuenta de clientes para disminuir un poco el saldo que tiene él como deuda ¿de acuerdo? ¿cuánto fue lo que dio? dio 3 millones 500 listo vamos con el siguiente asiento que es el número 6 ¿qué dice? dice el comisionista realizó gastos de publicidad a cargo del comitente porque pues es mercancía del comitente por la cantidad de 8500 masiva que pagó de la cuenta con el cheque número 695 ¿sale? ojo la paga el comisionista nosotros no le dimos dinero quiere decir que de lo que él está cobrando de ahí pagó la publicidad ¿ok? y recordamos que los gastos se van a la cuenta de costos y ventas ahí se van todos los gastos miren aquí está aquí vamos a cargar la propaganda entonces vamos a hacerlo ¿sale? voy a cargar a la cuenta de costos y ventas de mercancía ¿sale? el IVA acreditable tengo que registrar el IVA porque incluso ahí dice más IVA el IVA acreditable ¿de acuerdo? y tengo que abonar a deudores diversos es decir va a disminuir de esta cuenta de la deuda que él tiene conmigo de ahí va a tomar el dinero ¿sale? entonces pues yo le tengo que restar de su deuda deudores diversos ¿ok? aquí ¿sí? ¿cuánto es? ah bueno pues fueron 8500 más IVA entonces serían 8500 determino el IVA que sería por punto 16 ahí no sé qué hice sería este por punto 16 y lo que paga es el comisionista es todo no nada más el IVA no nada más la mercancía paga todo entonces voy a sumar y esto es lo que lo que va a pagar ¿ok? vámonos con el asiento 7 ya nos falta súper poquito creo que ya casi acabamos el asiento 7 dice aquí está el comisionista cobra el importe de sus comisiones y calcula con base en los porcentajes previamente establecidos ¿sí? este cuánto le toca ¿ok? 5% para ventas de contado hijo le toca bien poquito y 3% a ventas a crédito ¿de acuerdo? vamos entonces a realizarlo para esto vamos a hacer una tablita vamos a hacerla aquí abajo vamos a hacerla a un lado ¿sale? porque luego queda como muy grande vamos a poner aquí ventas y hubieron a ventas de contado y ventas a crédito vamos a ver cuánto vamos a poner cantidad el 30% de sobreprecio ¿sale? vamos a poner mejor en lugar de cantidad monto ¿sale? el sobreprecio vamos a recorrer vamos a poner el porcentaje de comisión vamos a poner acá el el subtotal el IVA y el total ¿de acuerdo? listo ahora sí vamos a ir sacando ¿cuánto fue lo que vendimos de contado? de contado acá vimos y vendimos 4 millones ok 4 millones fueron de contado y a crédito y a crédito 5 millones ¿dónde está? acá 50% fueron 5 millones déjenme hacer ponerle aquí el formato de de separación porque si no no voy a ver si me falta un 0 miren ya le había puesto aquí un 0 menos ahí está ¿sale? ¿cuánto fue el 30% de sobrecargo de estos 4 millones? eso ya lo hicimos lo bueno es que lo hicimos acá fueron 5 millones 200 ahí está ¿sale? ¿cuánto es el sobrecargo de los 5 millones? también lo hicimos fueron 6 millones 500 ya ve ya no hay que hacer tanto porque si llevamos muy bien nuestro procedimiento no tenemos que hacer tanta cosa esta es más esta creo que la vamos a ocupar ¿sale? comisión ¿cuánto es lo que dijeron de comisión? vamos a ver aquí el problema dicen vamos a ocupar estos 5% contado 3% crédito 3% crédito ¿sale? subtotal vamos a multiplicar este saldo con el sobreprecio por el porcentaje lo mismo el de acrédito por el 3% ahí está ¿sale? IVA sí IVA y total voy a sumar el subtotal más el IVA ahí está ¿sale? y voy a sacar voy a sacar también este los totales de estos por si los ocupamos ¿de acuerdo? ojo cuando quieran poner rayitas en Excel ¿sí? aquí tienen de una vez aprovecho para enseñarles aquí tienen este abajo de la letra y del número de letra y tipografía en fuente tienen aquí para poner bordes miren pueden escoger cualquier rayita que quieran ahí está ¿sale? porque algunos creo que insertaron como que líneas algunos insertaron una línea y pues no es más fácil hacerlo así ¿sale? voy a sumar ahora sí ambas cantidades suma 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 ok ahora sí vamos a hacer con esto el asiento bueno voy a revisar la cuenta acá ¿sale? la de costo y ventas de mercancías en consignación aquí dice que tengo que cargar el costo de ventas de mercancías remitidas en consignación esta acuérdense que siempre se carga ¿de acuerdo? aquí lo que voy a cargar son ahí está ah el IVA también ya no lo voy a poner el IVA acreditable porque es un gasto para mí para él no para él es ingreso pero acuérdense que ahora estoy llevando yo la contabilidad mía la del comitente y le voy a restar a deudores diversos porque él de lo que me debe es de donde va a sacar este para de ahí va a sacar para pagarme o bueno para pagarse sus comisiones ok antes de mandarme mi dinero él va a sacar de ahí para este para pagarse sus comisiones ok ahora sí ¿cuál es el costo? vamos a ver por acá ¿cuál es el subtotal? subtotal voy a ocupar hagan de cuenta que estas tres vale estos tres son los que voy a utilizar subtotal serían 455 mil pesos ahí está el IVA ¿de cuánto fue el IVA? IVA fue de 72.800 ¿sí? y el total que va a cobrarse va a ser de 527.800 verificamos nada más 527.800 es correcto ¿de acuerdo? ya estas son las comisiones que le corresponden al comisionista incluso le voy a poner aquí este pago de comisiones de venta ¿de acuerdo? acuérdense que siempre es importante que pongan el resumen del asiento ¿ok? y vamos con el último asiento que es el asiento número 8 ¿sí? y en este asiento 8 lo que vamos a hacer es ahora depositarnos hagan de cuenta que ya nos deposita el comisionista el importe de las ventas ¿ok? entonces lo que vamos a hacer es que ahora sí va a entrar a nuestro banco ¿sale? porque él ya nos está depositando el importe este menos su comisión ¿ok? para esto sí es importante bueno yo por esto sí siempre les recomiendo la verdad que lleven también su mayor porque cuando ustedes se van al mayor ya nada más saben cuál tienen que cuánto es este sacan la suma ya en total pero ahorita como no lo fuimos haciendo en mayor este pues sí tenemos que ir revisando ¿no? a ver cuánto es lo que cuánto es lo que entró a la cuenta del 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 comisionista vamos a ir buscando cuentas de deudores aquí hay una acá la primera fue de 6 millones esta ¿sale? tenemos que ir buscando ¿cuál otra? ¿cuál otra entró a su cuenta? acá hay otra 3 millones y medio ¿de acuerdo? creo que nada más nada más ¿sale? es que es lo malo que como no lo hicimos en mayor pues ahora tenemos que ir este sacando nuestras sumas así ¿sale? obviamente esto tendrían que hacerlo en mayor para ya sacarlo esto es lo que cobró pero recuerden esta fue una venta y esta fue otra venta ese es el total que cobró el 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 comisionista pero recuerden que también hizo un pago acuérdense que pagó algo de publicidad y propaganda ¿no? entonces ahora le tenemos que restar vamos a restarle sería ¿cuánto? ¿cuánto fue? 9.860 serían entonces esto menos 9.860 me dan 9.522.000 ¿sale? esto es más aquí le voy a poner ventas ventas de contado para que ustedes se identifican ventas de contado les digo si lo hiciéramos en la de mayor sería mucho más fácil ¿sale? este es un pago pago de un cliente ¿sale? y este fue un pago por no es un gasto por publicidad por propaganda ¿sale? y aquí este es el subtotal ¿sale? pero hay que restar las comisiones también ¿cuánto es lo que él se se pagó? acá comisiones 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 pagadas ¿sale? ¿y cuánto es lo que le queda por devolverle? serían restamos y serían 8.994.340 ¿ok? esto no lo hubiéramos ahorrado si hubiéramos hecho los esquemas de mayor ¿de acuerdo? entonces se les va a quedar también actividad que ustedes realicen los de mayor entra al banco 8.994.340 y sale la deuda de deudores diversos ¿sale? incluso hagan de cuenta que ¿dónde está la de deudores? tengo por acá aquí si tuviera una de deudores diversos hubiera quedado algo así hubiéramos cargado hubiéramos cargado primero los hubiéramos cargado este los primero los 6.300.000 después hubiéramos cargado los hubiéramos cargado los 3.500.000 ¿sale? hubiéramos abonado el pago que hizo de publicidad el pago de publicidad que fueron estos y hubiéramos también abonado la comisión que se cobró ¿sale? algo así hubiéramos tenido y ya nada más lo que nos hubiera tocado era si sacar sumas sacar sumas de los dos ¿sale? y este y después ya que sacamos estas sumas vamos a ver si restamos sería esto menos este saldo ¿sale? y ahora ya lo que aquí cuando nosotros le depositamos al banco lo que hubiéramos tenido que hacer en mayores es depositar esta cuenta esta este movimiento que serían depositar al banco donde está el banco acá ¿sí? y esto entraba al banco y lo sacábamos de su cuenta de deudores aquí tenemos el cargo para acá a bancos y el abono lo hacíamos aquí en deudores diversos ¿sale? y esta cuenta de deudores diversos ya se iba a quedar saldada ya se iba a quedar aquí en ceros ¿de acuerdo? esto hubiera sido si hubiera sido en asientos de mayor les digo así las tiene que quedar una vez que hagan ya todos todos los asientos ¿de acuerdo? ahí está y así termina este primer ejercicio ¿de acuerdo? así quedamos con este ejercicio ¿de acuerdo? hasta aquí ya es desde que lo empezamos desde que le mandamos la mercancía al comisionista hasta que se cobra su comisión y nos vuelve a reembolsar el dinero que él recibió ¿sale? las sumas cuadran entonces todo está bien y hasta aquí dejamos este video y este de el tema de inventarios perpetuos cualquier duda comentario me escriben a mi correo ¿de acuerdo? déjenme detener la grabación gracias 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 gracias